Hola, bienvenidos este lunes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se debe permitir que Guanajuato caiga en la ingobernabilidad y anarquía, esto luego de los hechos delictivos registrados en 13 municipios de la región Lajabajío ocurridos durante este fin de semana. Durante la mañanera de este lunes, el mandatario federal se expresó brevemente sobre el tema, señalando que no permitirá que grupos delictivos invadan con violencia. Además, hizo un llamado a los ciudadanos a portarse bien y no apoyar a grupos delictivos. Al momento se han reportado 877 trabajadores de la salud contagiados de COVID-19. De estos, ocho han fallecido. Así lo informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien precisó que solo en un caso de Juventino Rosas se detectó el contacto durante el ejercicio de labores. El funcionario estatal puntualizó en entrevista con Audiorama Noticias que los casos se han incrementado exponencialmente, pues son quienes están frente al trabajo, mientras los casos de la población también aumentan por no seguir las medidas sanitarias. Externó que el personal médico de los diferentes institutos ha hecho un trabajo extraordinario. En ocasiones ha duplicado su jornada laboral por las cargas de trabajo y también se han hecho contrataciones extraordinarias. Desde inicios de abril, que la mayor parte de la ciudadanía comenzó el confinamiento por COVID-19, los accidentes contra motociclistas no han parado y continúan en el segundo lugar dentro de la lista de accidentes viales. De acuerdo con la Dirección de Tránsito Municipal en León, de enero al 11 de junio se han reportado 255 accidentes viales en contra de motociclistas, siendo enero y marzo los meses con más percances, con un total de 56 eventos respectivamente. Entre abril y mayo, meses en los que la movilidad disminuyó considerablemente en la ciudad, se registraron 46 y 42 accidentes respectivamente. Sin embargo, hasta el 11 de junio se tiene un registro de solo nueve eventos, a pesar de que los diversos sectores reanudaron actividades desde el primero de dicho mes. Quédense pendientes de nuestro contenido en zonafranca.mx y no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Más tarde, vean el bloque informativo que les presentaba Ania Jaramillo.